No exagero si digo que WhatsApp es una, sino la aplicación que más usamos en el día a día. Y eso está fuera de todo debate. Cada 10 minutos, cada hora, siempre tenemos un mensaje de WhatsApp en mente. Ya sea que nos llega, de que tenemos que escribir a alguien, sea lo que sea, está muy presente en el escritorio de nuestro dispositivo móvil. Pues bien, con la entrada de este 2021, me parece súper importante tener en cuenta cuáles van a ser esas novedades que van a llegar en posiblemente pocos meses o incluso semanas y que van a hacer de WhatsApp una aplicación un tanto diferente y, de hecho, bastante más provechosa. Y ojo, que hay bastantes novedades. Así que ya lo sabes, ponte cómodo, que empezamos. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo. Bienvenidos a otro año aquí en Urbantecno. ¡Feliz 2021 a todos y a todas! Espero que estéis teniendo una entrada de año formidable. Y que dejemos atrás un poquito ese 2020 que habrá tenido cosas buenas, pero uff. Hoy vamos a hablar de WhatsApp, de lo que está por llegar, de todas esas novedades que la empresa, que ahora está bajo el paraguas de Facebook, pues ha ido desarrollando y que se van a dejar caer poco a poco. Y el hecho de que sea tan importante en nuestro día a día, que tenga tantas fotos, vídeos, mensajes, incluso contactos directos en WhatsApp, pues hace que perder este tipo de contenido nos pueda suponer un problema. Así que por eso considero que es tan importante que tengas siempre a mano una herramienta que te permita hacer una copia de seguridad de todo eso. Y esa herramienta puede ser, por ejemplo, Mobile Trans, del patrocinador de nuestro vídeo Wondershare. Una aplicación Mobile Trans que, ya tengas un iPhone, ya tengas un Android, ya te hayas comprado un nuevo iPhone, o te hayas hecho con un nuevo Android, vas a poder pasar todo el contenido de WhatsApp de uno a otro. Da igual el sistema operativo, porque esta aplicación lo va a hacer a través del ordenador y por tanto vas a poder convertir, vas a poder pasar cualquier tipo de foto, vídeo, contacto de un móvil a otro. Esto es algo que por defecto no puedes hacer dentro de tu iPhone o dentro de tu Android, pero que con esta aplicación lo vas a tener mucho más sencillo. O simplemente, si no te has comprado un móvil nuevo, pero quieres estar siempre seguro de que el contenido de WhatsApp está muy a salvo, pues esta aplicación te va a permitir hacer una copia de seguridad y restaurarla cuando quieras. Te dejo todos los enlaces justo por aquí debajo. Pues vamos ya con esas novedades que van a ir llegando poco a poco a nuestros dispositivos. Y la primera es el copiado y pegado múltiple en iOS. Y es que ahora mismo, pues no tenemos esa posibilidad que tenemos en cualquier sistema operativo, tanto móvil incluso, como sobre todo en entornos de escritorio, Windows o Mac OS, en el que vamos a poder copiar múltiples archivos y simplemente con un comando C o un control C vamos a poder tenerlo en un portapapeles y pegarlo donde queramos. Pues bien, dentro de WhatsApp, sobre todo dentro de iOS, esto no es posible. Y es que todo el contenido que copiemos podremos reenviarlo en ese mismo momento y no en cualquier otro momento a un contacto o varios contactos. Esto es importante porque imagínate que quieres reenviar un contenido que te han pasado en un momento concreto de la conversación. Pues bien, entre que vas al mensaje, reenvías, le das, quizás no es el momento y ya la conversación se ha ido por otro lado y ese mensaje que has reenviado pues ya ha perdido parte del sentido. Esto no pasa si tienes siempre a mano el copiar y pegar y lo introduces cuando tú quieras. Es algo que te va a dar mucha más versatilidad y que nos va a hacer tener una aplicación pues bastante más interesante. La segunda, modo vacaciones o más bien leer más tarde. Y es que hace meses ya se empezó a rumorear con este nuevo modo de WhatsApp en el que, bueno, pues cuando dejabas el trabajo podías ponerte WhatsApp en un modo vacaciones de, oye, no me molestes y déjame tranquilo que estoy totalmente relajado. Y es que ahora mismo, aunque archives un grupo de WhatsApp, ese grupo, si alguno de esos miembros vuelve a hablar, ese grupo vuelve a salir a la palestra de tu lista de grupos y mensajes de un contacto. Y por tanto, ese modo relajarse, ese modo archivar, sirve de bien poco. Pues bien, lo que parece que va a hacer este modo relajarse o modo vacaciones básicamente es que al archivar uno de estos grupos, por ejemplo, o contactos que no queremos que nos moleste demasiado en vacaciones, vamos a poder decirle mantener desactivado o realmente leer más tarde. Y este entrará en un modo archivado en el que cualquier notificación nos llevará a que ese contacto o a que ese grupo nos vuelva a aparecer dentro de nuestros mensajes no leídos. Así sería tan sencillo como cuando acabemos de vacaciones o cuando encontremos un modo en el que estemos ya tan relajados que podamos ver WhatsApp, simplemente iremos a esta lista de chats archivados y podremos devolverlos a la lista principal o simplemente echarles un ojo en ese modo en concreto. Esto me parece súper interesante porque el tema de la conexión y desconexión con WhatsApp es uno de los principales problemas que nos encontramos a día de hoy. Estamos continuamente esperando esa notificación, continuamente descentrados y creo que es importante que para poder relajarnos plenamente podamos dejar de lado una aplicación como esta que nos sigue en nuestro día a día. La tercera, llamadas y videollamadas desde el propio ordenador, desde la versión de WhatsApp web. Y es que a día de hoy con la pandemia en 2020 a tope y en 2021 seguirá algunos meses con nosotros, pues lo cierto es que el tema de videollamadas, teletrabajo, etcétera, es cada vez más importante, cobra cada vez más peso y por tanto WhatsApp pues ha dicho oye Skype, oye Teams, oye Slack, que yo también estoy aquí, que yo también puedo realizar videollamadas y lo puedo hacer desde el ordenador si lo que quieres es ser productivo y al mismo tiempo poder realizar esas videollamadas con tus familiares, amigos o incluso compañeros de trabajo. Pues bien, es una novedad, es una característica que va a empezar ya a llegar progresivamente a la versión web, a la versión de escritorio de WhatsApp. Y esto se empalma con la cuarta novedad que para mí es posiblemente la más importante de todas y es el funcionamiento, el soporte multidispositivo. Por fin. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a día de hoy si quieres usar WhatsApp en tu ordenador, lo tendrás que hacer a través de WhatsApp web, tendrás que leer el código QR y si tu móvil está apagado o tu móvil no tiene WhatsApp o tu móvil no tiene conexión, adiós WhatsApp en tu ordenador. Depende totalmente del WhatsApp de tu móvil. O ponte en otra situación, quieres tener WhatsApp en otro dispositivo, por lo que sea. Pues bien, si activas WhatsApp en ese otro dispositivo móvil, este WhatsApp que tienes en tu dispositivo original se irá al traste. Básicamente solo puedes tener un WhatsApp activo en un único dispositivo. Pues bien, al parecer esto va a cambiar. WhatsApp, al igual que Telegram, al igual que otras aplicaciones, nos va a permitir un inicio de sesión que seguramente siga teniendo relación con nuestro número de teléfono para poder verificar nuestra cuenta, pero más allá de eso nos va a permitir tener dos, tres, cuatro dispositivos. Habrá que ver, pero oye, tener el ordenador totalmente independiente del móvil o poder tener dos móviles o incluso en tu tablet, pues oye, creo que sinceramente es un paso adelante que WhatsApp tenía que haber dado hace mucho tiempo. Pero como más vale tarde que nunca, pues bienvenido sea. La siguiente novedad es poder pagar en tiendas a través de WhatsApp y es que ya sabéis que WhatsApp tiene esta versión de WhatsApp My Business o WhatsApp Negocios que básicamente lo que permite es que los negocios, las empresas, puedan tener contacto directo a través de WhatsApp con los clientes, con los particulares. Pues bien, al parecer WhatsApp está trabajando para llevarlo a un nuevo nivel. Sabemos que Instagram, que Facebook, que muchísimas redes sociales ya están poniendo sus propias versiones de tiendas de comercio electrónico y WhatsApp no se quiere quedar atrás. Así que ahora vamos a poder, cuando un negocio tenga WhatsApp My Business, podremos ir a ese negocio y podremos abrir un chat con él y podremos tener un carrito de compra después de haber visto todo su catálogo, por ejemplo. Directamente todo, ojo, desde WhatsApp. Podremos tener ese carrito, podremos decirle quiero esto y posiblemente pagar directamente a través de WhatsApp. Es decir, que WhatsApp se puede convertir en tu nueva versión minimizada o versión adaptada de Amazon en la que podrás comprar directamente con la tienda de turno a través de la propia aplicación. De hecho, otra de las novedades que ya está en India, por ejemplo, pero que es cierto que está dando ciertos problemillas es el pago a través de WhatsApp. Puedas meter tu cuenta bancaria y WhatsApp pueda gestionar los pagos. Pues bien, esto parece que va a ir llegando poco a poco a nuevos países. Tendrá que ver la legislación si se adapta, si cumple con toda la normativa, pero puede ser que el día de mañana en tu propio grupo de contactos puedas hacer una transferencia e incluso, esto va a ser algo bastante interesante, pues oye, os vais de viaje. Pues bien, tenéis un grupo de WhatsApp e incluso con ese dinero que haya en ese grupo podéis ir pagando todo porque vuestro móvil tendrá NFC. Esto puede ser, la verdad es que un antes y un después en cuanto a la gestión de dinero en grupos que sinceramente es algo que trae bastante cola. Y si bien tenemos mensajes que se autodestruyen a partir de ahora o cuando llegue esta actualización vamos a poder también tener fotos y vídeos que se autodestruyen. Ya sabéis, podremos enviarlo, podremos iniciar un chat en modo más privado en el que podremos mandar contenido que con cierta limitación que nosotros le indiquemos se autodestruirá. Es decir, que pasado ese tiempo cuando la persona salga del chat pues adiós mensaje, adiós foto y adiós vídeo. Esto es algo que a nivel de privacidad pues sigue siendo muy muy importante para muchos de nosotros. Y ojo, ojo porque puede que no tu móvil porque tú eres una persona que tiene móvil moderno, estás al tanto de la última tecnología aquí por supuesto en Urban Tecno pero puede ser que tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela o incluso tu madre o tu padre tengan un móvil un poquito antiguo. Son de estas personas que no les gusta mucho cambiar de móvil y tienen ese móvil de 2015-2014 que lo cierto es que a ellos les sigue yendo bien. Pues ojo, échale un vistazo al vídeo que te dejo por aquí para que veas cuáles son los dispositivos que se quedan sin WhatsApp. Pásales ese vídeo o míralo tú y se lo comentas porque puede ser que uno de esos dispositivos cerca de tus familiares se pueda quedar sin este servicio. Tenlo en cuenta. Y por si lo habéis perdido este año estas han sido las novedades de WhatsApp en 2020. Por ejemplo, hemos tenido cambios en cuanto a la personalización de la propia escritorio, de los chats, etc. Fondos de pantalla totalmente personalizados o bastante más personalizados y con mayor variedad que bueno, que muchas personas lo dejan por defecto, bien, pero que también nos da más variedad para aquellas personas que nos gusta toquetear un poquito la personalización de nuestro móvil. También ha llegado una nueva interfaz de almacenamiento en la que vas a poder gestionar el espacio que hay dentro de WhatsApp. Para muchas personas el espacio que consume WhatsApp es el mayor de todo lo que tienen en su dispositivo y por tanto es muy bueno que WhatsApp haya puesto esta herramienta para saber qué usamos, qué no usamos, qué está dentro de WhatsApp, qué no está dentro de WhatsApp y poder hacernos cargo de ello. Como os he dicho antes, también han llegado este 2020, pasado 2020, los mensajes que se autodestruyen. Algo importante tanto para grupos como por supuesto para personas, para chats con gente que o no te acabas de confiar o que simplemente es el tipo de conversación que quieres tener con ellos. ¡Ojo! También han llegado los stickers directamente dentro de la propia aplicación de WhatsApp. Vamos a poder buscar stickers, crear nuevos stickers, descargar nuevos stickers y también incluso buscar GIFs de forma que no dependamos del teclado que tengas en ese momento. Esto me ha parecido súper interesante, no sé si sois mucho de GIFs o de stickers, pero lo cierto es que este motor interno de WhatsApp pues ha venido de maravilla. Y por supuesto para esos grupos en los que salirte de ellos es complicado si quieres saber cómo salirte de un grupo o cómo salirte de un grupo te dejo este vídeo por aquí pues también tenemos la opción de silenciar para siempre grupos. Ojo como se entere tu grupo de esto pero esa opción va a estar muy bien para esos grupos que hay miembros que no se callan en absoluto y que por supuesto tú no puedes estar al tanto de todos los mensajes. Pues bien, esta opción seguramente te ha venido de verla. Si quieres probar alguna de estas novedades las que vayan a llegar y si alguna de estas que he comentado de 2020 no te han llegado todavía te dejo por aquí un tutorial en el que vas a poder ver cómo llegar a WhatsApp Beta ya estés en iOS o ya estés en Android para que puedas ir probando si lo que quieres es ser de los primeros en tener este tipo de tecnología este tipo de novedades directamente en tu móvil. Si quieres saber más truquitos de WhatsApp te dejo este vídeo por aquí vete a echarle un vistazo porque vas a acabar de ser el maestro o la maestra en cómo dominar esta aplicación. Por aquí nada más me despido por hoy pero espero verte como siempre en el próximo vídeo que tengas una estupenda entrada de este 2021. ¡Hasta luego!